Día, yo paloma, una paloma diferente Vuela por el cielo ganándose, lloré frecuentemente Eso que ando en YouTube es abuso al pendente Una paloma talento, sí Eso es evidente Eso que abriré todo mi mosa Eso es evidente Eso que abriré a gozos son la sensación Dos estilos, unipa, lo mares y codipa Una paloma, el YouTube, qué sensación Paloma, paloma, el paloma pienso tuve Me canta con mucho flow, con mucho flow Solo si te es adictiva en que es que tú te ves Pero me entra, un poco más con el oso Oh, yeah Paloma, paloma, el paloma que es YouTuber Me encanta con mucho flow, con mucho flow Solo si te es adictiva en que es que tú te ves La en la humanidad Mi pomo es que no hay un oso Mi agua Só con mucho flow, con mucho flow